Jaime Bonilla Valdés, delegado federal en Baja California, mintió al afirmar que el problema de la cartera vencida en el Valle de Mexicali estaba resuelto. Esto lo sostuvo el diputado federal Heraclio Rodríguez Gómez. Durante una conferencia de prensa, el legislador federal por Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural dijo que el problema en todo el país es complejo y que está en vías de solucionarse. El tema de las carteras de la encena es un tema que lo venimos viendo prácticamente aquí con el diputado minor desde, verdad, por el mes de diciembre, noviembre, diciembre del año pasado. Y tan lo venimos viendo, bueno, que en el presupuesto para el ejercicio del 2019 se dejó una partida de recursos para apoyo al sistema financiero. Son 420, 430 millones de pesos que obviamente esto se puede potenciar si lo usamos como garantía líquida, si lo usamos como recursos para incentivar el crédito. Y bueno, desde el año pasado ya se venían viendo algunos problemas de carteras vencidas, sobre todo aquí, en Chihuahua, en Oaxaca. Se venían viendo muy así esporádico. No es generalizado, pero creo que lo debemos de atender con prontitud y con eficacia para que no se haga lo que en el pasado no, la bola de nieve, que ahí va y avanzando y avanzando y al último nos cueste mucho a la sociedad, a los mexicanos, resolver el tema. Hace unos días en la transa local se publicó que el delegado federal dijo que ya estaba resuelto el problema de las carteras vencidas para el Valle de Mexicali. ¿Esto es cierto o no es cierto? Mira, yo creo que todo el mundo está abonando. No está resuelto. Todo el mundo puede abonar. Bienvenidas todas las iniciativas de quien sean para resolver este tema de carteras vencidas. Lo que yo les puedo decir es que ya tenemos por lo menos construido parte del camino para la resolución de este problema de las carteras vencidas a través de una reestructuración de créditos a más largo plazo con estos recursos, utilizarlos como garantías líquidas que permitan liberar las garantías que ya tienen las empresas dispersoras de crédito en los bancos y que podamos reactivar el crédito. Es un mecanismo no fácil. ¿Por qué? Bueno, porque quien va a prestarnos dinero nos va a pedir todos los estados financieros de cada una de las empresas que están siendo involucradas. ¿Cómo le transferimos este beneficio a los productores? Hay muchas cosas que todavía faltan por arreglar. Que hay la decisión del gobierno federal de atender y resolver esto, la hay porque ya pusimos el dinero. ¿Y el muerto es suficiente para atender al país? Sí, mira, es que no es un problema generalizado, es un problema aislado. Este dinero pudiera utilizarse de tal manera que puedas tener aproximadamente 1.200 millones de pesos, si lo eficientizas el recurso y eso sí es suficiente para resolver los problemas de los que ahorita tienen carteras vencidas.